Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Androi llamado Ares que como vemos se encuentra en coreano de momento, elegimos el último servidor disponible, servidor Romero 13 y ahí entramos Personas rejetes, una pistolera con paladín y por último un mago vamos a ir con esto ya mismamente, nombrecillo de personaje y ahora nos dejan poner aquí más de 6 caracteres Trando parece que carga rápido cerramos todo esto ya vemos aquí un MRPG como lo mítico de siempre se mueve el solito ya para empezar nosotros prácticamente no le damos nada solo entregamos misión vemos en las habilidades lo raro es que no nos pone en el nivel al que iremos desbloqueando las habilidades equipame ping, uh, excesivamente elevado vamos a querer 400, 181 milisegundos ahí tenemos el check-in semanal pendiente a ver si me deja verlo uno al nivel 240 pero para reclamar en sí mismo y aquí no se ve nada a ver, por aquí que te metiste esto es para la primera recarga nada y lo que sí que nos indican aquí es que a nivel 12 vamos a desbloquear algo nuevo por aquí que te nos tienes algo esto es para recargar ya no sabéis si queremos recargar nada por acá nada por acá es que no nos dan nada al final tu equipame esto y sigue entregando matar 5 enemigos pues 5 tetes ahí está el mago como vemos va bastante bien para matar a varios enemigos hay temas de pvp uno contra uno habría que verlo igual ella cambia la cosa eso es que te comentando todo 3% aquí de algo y más cotilla ya vemos ahí nivel 12 que estamos aquí esto supongo que es para darle experiencia no hay más a continuar a ver que más cotilla pega si haces algo parece que sí vemos ahí como escupe bolas de fuego con el equipamiento ahí se lo ponemos todo y salimos a ver ya estamos a nivel 15 subiendo rapidito ya están nivel 17 al 32 no sé qué será eso no quería darte ahí quería ver qué es esto no explica en coreano vete tú a saber la misión está mira que va a tardar llevamos ya un buen rato y aquí está el 7% otro ataque 20.200 vida maná vida maná y aquí y aquí y aquí y aquí Bueno, ya vemos que las misiones van rapidito Pues aquí como vemos todo también bastante automático Nosotros prácticamente no hacemos aquí nada Me imagino que podríamos ponerlo en modo manual Pero comenzando es un poco tontería Yo creo que acabamos mucho más rápido si lo dejamos en modo automático Luego habría que ver ajustes, tema de gráficos y demás Está todo activado Vale Es que yo creo que está todo ya al tope Sonido, reportes Esto es para recuperar la vida automáticamente Venga, entrega Ahora 10 Bueno, aquí es adquirir 10 objetos Igual digamos que no todos lo dropean Uno más Ya está 28 No se me quedan ahí arriba 28 para lo siguiente Nosotros nos faltan aquí 4 niveles de 3 Otro más listo Otro más listo A ver qué tienes tú aquí Bueno, primera recompensa Ya que no es tan halgo Por lo menos, aunque sea poco Por alcanzar nivel 30 al parecer 10 objetos Vamos Vamos, ahí está Completado Y ahí tenemos la nueva opción Disponible Que simplemente yo creo que es para mirar a nuestro personaje Vemos ahí Sí, personaje y características Poco más Por aquí no hay nada que hacer Y a nivel 40 la montura Que viene siendo 7 misiones más, creo yo Y ya nos la dan ¿Dónde estamos? Está pegando a alguien Pero ni siquiera se ve Vale, yo creo que aparte de De tal De la escala del juego El juego se va actualizando Según vamos jugando Porque si no El bosecillo este Lo veríamos antes Digo yo Ese es Más equipamiento Tu fuera Nueva habilidad Y ahora tu que Nuevo mapa Lo que pasa es que Se me dio chungo El fondo yo creo que No tiene que cargarlo Está visto Lo he dicho No tiene que cargarlo O actualizarlo Venga si bien Por lo menos Se lo carga rápido Llevamos ahí su vida No dura nada Ese está Equipamos No veo aquí nada Simplemente veo No lo denuncio Este Este Lo equipas Subimos ya a 25 enemigos que van por matar por completar misión a ver cuál es que hay porque no es así estaba usando las habilidades encima no entiendo eso ay que se queden todos no entiendo que no es así si ha completado 40 venga 225 esto que es que está aquí brillando pero aquí no hay nada completado fuera para recargar por aquí si quieres no no vamos a recargar 60 y ya creo que será más de lo mismo correcto fuera y el lobito este aunque de aquí no me haces nada fuera entregame la misión ahí tenemos la montura arrastramos hacia arriba para subirnos a la montura a ver ahí está entregame misión un equipamiento de centillo y aquí quería ver esto que es la montura si tenemos para mejorar lo vemos ahí tenemos 6 más vida vemos ahí como le ha mejorado todo bueno mejorando todo si conseguimos que avance esto ahora se ha quedado ahí un poquito hacen falta más pues nada para atrás no se ha entrepita de ser los clanes pero aquí solo hay uno creado y ya está lleno vemos que solamente tenemos un clan creado y lleno con lo cual no podemos hacerle nada y esperar a que alguien cree otro y poco más lo siguiente al 50 seguimos subiendo bastante rápido aquí no sé si tiene algo pendiente a ver esto que es para recargar como no 30 ya cada vez más menos mal que el mago va de lujo para limpiar aquí vamos uno más 47 no equipamiento 50 casi 50.000 cartes de poder bueno sí sí realmente son 50 cartes de poder ataque 50.000 de poder ataque así de ahí esto vamos a ver si llegamos al 50 ya y desbloqueamos los ajustes no sé quién os quiere aquí dale para atrás no sé qué sería eso pero bueno en principio yo lo voy dejando ya por aquí ¡Nos vemos chavales!